La delegación en Sonora de la Procuraduría General de la República reportó el hallazgo y posterior destrucción de una siembra de marihuana, ubicada a 17 kilómetros de la población de Cucurpe, en la sierra norte de Sonora. En el terreno había sembradas cuatro plantas de marihuana por metro cuadrado que medían de entre 30 centímetros y dos metros y medio de altura. En total se contabilizaron 180 mil plantas de la hierba que fueron arrancadas de raíz y que pesaron más de cuatro toneladas. A menos de una semana de culminar el periodo vacacional, los pequeños en casa, así como sus padres, se encuentran impacientes por iniciar el ciclo escolar. Sin embargo, algunos niños sienten temor de volver a la escuela, ya que han sido víctimas del bullying y abusos por parte de sus compañeros. En su procurador de la Defensa del Menor y la Familia, Manuel Jesús Rodríguez, expresó que el bullying es un problema grave que se está extendiendo. Ya no solo es el bullying, ahora también existe el sexy bullying y el ciberbullying, enfatizó. Cananea, Sonora. Aumentan empeños ante este regreso a clases y la premura de comprar todo lo necesario para el inicio del ciclo escolar 2012. Alberto Cano, trabajador de una casa de empeño de esta localidad, dijo en entrevista que los empeños más comunes son los de joyas debido al alto precio del oro y los metales. La madrugada del sábado, un sujeto robó a mano armada en tu fesa, llevándose un celular y 3.500 pesos. Posteriormente, huyó en un taxi, según informa el Departamento de Seguridad Pública de esta ciudad minera. En el reporte policíaco, se especifica que el robo fue cerca de las 5 de la mañana del sábado, en donde se encontraban dos trabajadores y un viajero que iban llegando y a quien despojaron de su celular y 3.500 pesos de la caja de tu fesa. Sucesos sonoraencadena.com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.